Ya supe que se dejaron, la pobre ya no aguantaba El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama El hombre que es parrandero y se olvida de su casa Un día la encuentra vacía al volver de la parranda El hombre que es parrandero y se olvida de su casa Un día la encuentra vacía al volver de la parranda Y es el segundo hijo que ha tenido en la calle Eres su tercera querida y quieren que se lo aguante Es su tercera querida y quieren que se lo aguante El hombre que me encuentro en la noche pa' escaparse Si un día tiene problemas no tiene que lamentarse El hombre que me encuentro en la noche pa' escaparse Si un día tiene problemas no tiene que lamentarse Y al que le sirva ese traje Que lo gache que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga el primero Y al que le sirva ese traje Que lo gache que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo pongan primero Es una visita rara a las doce de la noche El hombre no está en la casa y siempre sale de noche El hombre no está en la casa y siempre sale de noche El hombre que bebe mucho y no atiende a su pareja Él solo paga los pollos y otro es quien los calienta El hombre que bebe mucho y no atiende a su pareja Él solo paga los pollos y otro es quien los calienta El hombre que siendo un viejo busca una chica de quince Cómete la payasada y otro se la despiste Cómete la payasada y otro se la despiste El que abandona su doña y busca una muchachita Mientras pone el dinero otro goza la conquista El que abandona su doña y busca una muchachita Mientras pone el dinero otro goza la conquista Y al que le sirva ese traje Quiero broche que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo pongan primero Y al que le sirva ese traje, quiero franchet que lo laven Y al que le sirva el sombrero, que se lo ponga primero Ya no se sienta perdido si no hace eso Y al que le sirva ese traje, quiero franchet que lo lave Y al que le sirva el sombrero, que se lo ponga primero Y al que le sirva ese traje Que el roche que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga primero